La música y las mujeres Mientras yo vive la vida, ese será mi consuelo Que nadie me critique, porque me vea bebiendo Porque solamente Dios, sabe la pena que llevo Porque solamente Dios, sabe la pena que llevo Cuando llego a un lugar, que veo mujeres bonitas Cuando llego a un lugar, que veo mujeres bonitas Seguido pongo este disco, y pido una botellita Seguido pongo este disco, y pido una botellita La música y las mujeres van a acabar con mi vida La música y las mujeres van a acabar con mi vida Pero que nadie se meta, si me gusta esa movida Pero que nadie se meta, si me gusta esa movida Cuando llego a un lugar, que veo mujeres bonitas Cuando llego a un lugar, que veo mujeres bonitas Seguido pongo este disco, y pido una botellita Seguido pongo este disco, y pido una botellita Y que nadie me critique, porque me vea bebiendo Y que nadie me critique, porque me vea bebiendo Porque solo Antonio, sabe la pena que llevo Porque solamente Dios, sabe la pena que llevo Porque solamente Dios, sabe la pena que llevo